Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, y literalmente día, porque primer video que grabo de día, así que si escuchan ruidos de fondo les pido disculpas porque están pasando auto a esta hora, porque es normal a esta hora. Bueno, el día de hoy tenemos el unboxing y review de esto, que es un poco una trampa, y es una trampa porque yo ya abrí esto, es una Retroid Pocket 3 Plus, que es una consola portátil, más que nada para emulación y para juegos de Android, que en este caso es del color de 16 bits, y les voy a hablar de ella, de sus cosas buenas, sus cosas malas, y vamos a ver si vale la pena o no. Aunque les adelanto, sí, sí vale la pena mi gusto, siempre y cuando mantenga sus expectativas dentro de lo razonable. Ahora, tenemos acá en la caja, bueno la caja, que lo voy a sacar de acá, tenemos el manualcito, donde salen las características, y esto básicamente es una consola que tiene un CPU, como dice acá, que en realidad es un Unisoc Tiger T618, si no me falla la memoria, van a ver las características en pantalla, con 4 GB de RAM, tiene 128 GB de espacio, hay otro modelo que tiene menos RAM y que tiene menos espacio, pero no les recomiendo mucho ese modelo, ya les voy a explicar por qué, y tiene una pantalla de 4.7 pulgadas, y todo lo demás como bla 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 bla, y lo más importante es que tiene Android 11, batería de 4.500 mAh, tiene carga rápida que no es tan rápida, y eso más que nada, lo demás lo pueden ver en pantalla. Ahora, trae más, bueno, obviamente la consola, y trae un cable QSA o USS, que ni siquiera lo voy a abrir, porque esta consola se va casi a otra ciudad, no se va a quedar conmigo, pero voy a conseguir otra más adelante, porque, debo decir, me gustó bastante. Como pueden ver, tienen 4 botones, con colores de 16 bits, entre comillas, que es como Super Famicom, para los que sepan, tienen una cruz direccional, que es muy cómoda, es como parecida a la cruz de PSI, diría yo, tienen los análogos que son un poquitito muy bajos, son como de Nintendo Switch, pero son muy parecidos, la verdad, tienen botones de arriba, gatillos, que solamente son, me da la impresión que son solamente digitales, no son análogos, porque son solo botones, tienen Select y Start aquí arriba, que es un poco extraño, pero funciona, uno se acostumbra, tienen Micro HDMI, que sale a 720p, si no me fue en la memoria, y es suficiente, para los juegos que vamos a jugar acá es suficiente, tienen acá el volumen, que es buena parte de donde poner el volumen, no se me habría ocurrido, acá abajo tenemos donde va la tarjeta C, yo ya le puse un SD, tienen el conector 2SS, que es para carga, y creo que también se puede conectar a PC para transferir el artigo, creo, porque no lo probé de esa forma, pero tengo entendido que sí, tiene una salida audífono, gracias Dios santo, esto que son como un tipo de vent, y aparte por acá también sale el sonido de los parlantes, y acá tenemos solamente un vent, que es porque de alguna forma tiene que salir el color, el color, nótese, el calor de esta cosa, y lo siento, no he dormido, es de día, entonces no se espera mucha coherencia de apartenidad. Ahora, para prender esto, les va a salir una pantalla toda bonita, que vamos a ver, porque voy a reiniciar esto, para que puedan verla, y les digo por mientras, esta vale aproximadamente 150 dólares, más o menos, eso me costó, esto tenía un sonido, no le puse el volumen, maldición, pero bueno, tiene un, o creo que ahora viene el logo con sonido y todo eso, ahí está, que es un poquitito muy Hallmark Channel, para mi gusto, como muy retro Channel, no sé, como muy, es como británico, para mi gusto, como de realeza, no sé, no sé cómo explicarlo, pero sí, dale unos 150 dólares, y tengo que decir que por su precio, es bastante entendible. Ahora, la primera vez que la prendan, van a tener un menú de configuración, que probablemente les voy a mostrar en pantalla, en estos momentos, que es una configuración simple, y lo importante, y les voy a avisar esto, por si quieren conseguir una de estas, es que, tienen que elegir lo que van a ocupar, porque de lo contrario, les va a costar configurar, todos los juegos que vienen acá, porque esto es Android, de hecho, si yo me salgo de acá, si me voy a quit, podemos salir de la capa de optimización, o del launcher, por así decirlo, de retrofit, y vamos a entrar a Android normal, porque esto es básicamente un celular, sin el conector, o sea, claro, sin la tarjeta, y sin la antena de celular, o sea, que es un celular de gama baja, con controles, básicamente, y acá, si no configuran al principio, todo, como viene, van a tener el problema, de que van a tener que bajar, todo, absolutamente todo, de la tienda de Google Store, eso es lo otro, van a necesitar una cuenta de Google Store, para esto, porque les explico todo esto, en este momento, al principio, porque quiero que tengan claro, que esto, tiene bastantes peros, no que son peros, de que sea un mal equipo, o que sea una mala consola portátil, sino que no es llegar y jugar, como muchas otras alternativas, que pueden encontrar en lugares como Aliexpress, o lugares como Aliexpress, para que andamos con cosas, y estas cosas las venden en Aliexpress, más que nada, ahora, una vez que esto lo configuran, pueden después fácilmente, actualizar los emuladores, de la tienda de Android, y eso es mucho más fácil, que buscarlos uno por uno, porque si se meten al launcher de Android, van a ver acá, emulación, y bueno, aquí pueden añadir aplicaciones también, para tener como justo aquí, que les salgan inmediatamente, cada vez que prendan la consola, les salgan aquí, pero si se meten a emulación, van a tener que configurar, uno por uno, a todas estas cosas, y si no tienen los emuladores, que se puedan linkear acá, no importa que lo configuren, no les va a funcionar, y eso es un proceso, que es un poco engorroso, esto es un poco engorroso, y por lo mismo, lo estoy explicando ahora, pero, creo que, es como la traba más grande, que tengo con esto, esto se los voy a decir de nuevo, cuando al final, explique los pros, y los contras, ahora, respecto a cómo funcionan, las cosas acá, primero, les quiero mostrar algo, porque, a ver, qué les puedo mostrar, de qué juego acá, vamos con algo de Nintendo, que es más simple, una dignidad, más tarde, contra, creo que contra, porque, qué les quiero mostrar, les quiero mostrar primero, qué tal los parlantes, y les quiero mostrar también, cómo se ve la pantalla, para los parlantes, suenan súper fuerte, cuando los dejan al máximo, es un poco difícil, ahí está al máximo, creo que se nota, que suena bastante fuerte, y, de hecho, el único problema, de este, control, es que, no pasa la prueba, de los diagonales, de no moverse mucho, a no ser que estén apretando, justo acá, eso también tengo que mencionarlo, pero quería mostrarles, la pantalla, en realidad, porque la pantalla, es bastante agradable, de hecho, no la tengo, como al máximo, del brillo, ahí la puse, al máximo brillo, y es un poco difícil, de apreciar acá, porque no, tengo una luz arriba, y, cuesta, apreciarlo, pero les digo, en persona, se ve, muy bien, funciona muy bien, y los controles, son bastante buenos, bueno, es difícil jugar contra, a través de un visor, de, de celular, pero, pero pueden ver, que no tengo, mayos problemas, los controles, son cómodos, ningún problema, con eso, y como pueden ver, bueno, para correr, algo tan simple, como esto, no necesitan, mucha, tecnología, poco, ahora, voy a salir de acá, la forma de salirse de acá, es así, como la forma, más fácil, que, lamentablemente, no puse bien, el protector de pantalla, así que, no está como tan, funcionando tan bien, esto, y voy a dejar, algún juego, aquí, puesto, para, para tener de fondo, por mientras, que les explico, algunas cosas, que ahí, va a cargar, en algún momento, ahora, respecto a la emulación, que es lo más importante, obviamente, esto, la emulación, pueden esperarse, esto, voy a dejar, un poquito, el bono en, pueden esperarse, esto, jugar, bien, Nintendo, obviamente, Super Nintendo, Sega Genesis, Master System, todas las cosas, de 16 bits, van a funcionar, impecables, acá, 32 bits, tipo, Sega Saturn, Playstation, les voy a ir mostrando, en pantalla, como rinde esto, por el TV Out, porque tiene, TV Out también, 32 bits, también va a rendir, bastante bien, no tuve, ralentizaciones, ni problemas, con ningún juego, pero, lo que es más importante, ahí, es el escalado, que le den a esto, porque, van a poder subirle, la resolución, por escalado, a algunos juegos, y eso va a afectar, que también, bien funcionen, ahora, yo no jugué, mucho con eso, no experimenté, mucho con eso, pero, la verdad, es que funciona, bastante bien, o sea, no le encontré, ningún problema, lo otro, es que, pasado los 32 bits, o sea, bueno, Nintendo 64, técnicamente, 64 bits, ahí ya empezamos, con problemas, porque Nintendo 64, yo creo que, configura algunas cosas mal, y, los juegos, no me corrían, perfectamente bien, o sea, por ejemplo, el Conker's, Bad Four Day, Bad Four Day, ¿se llama cierto? sí, es que no sé, si pronuncia, Bad Four Day, o Bad Four Day, como sea, pero, el asunto, es que no me corría, a toda la velocidad posible, se ponía un poco lento, igual lo van a ver en pantalla, pero, el Cruising USA, funcionaba bien, pero me daba la impresión, que no siempre, funcionaba bien, y, la verdad, es que, creo que podía, sacárselo un poco más, de partido, esos juegos, si estuviera, un poco más configurado, porque yo, en realidad, no configuro, mucho, mucho eso, ahora, con juegos, tipo, no sé, Sega Saturn, ni un problema, eso es de 32 bits, pero, quería remarcar, de nuevo, que, funciona bien, porque es una consola, que está como al nivel, de las consolas, de 64 bits, para funcionamiento, es un poco más complicado, que Playstation, y, cosas más simples, y, lo otro, es Dreamcast, y, Dreamcast, funciona, yo diría, que, no todos los juegos, a completa velocidad, por ejemplo, el Sonic Adventure 2, corre, más o menos, encontré yo, pero, pero, es completamente jugable, se notan algunos detallitos, pero, nada terrible, y, también lo probé con el, WWR, si no me feo la memoria, con el WWR, y el Rumble, y, ese juego, funciona bien, pero, también se nota, que no corre, a completa velocidad, como les digo, yo, probé las cosas, y, no capturé, mucho más, para optimizar todo, porque, ese es el tema, el launcher, que tenemos acá, voy a proyectar, de mostrarles, toma las configuraciones, lo voy a mostrar, con el de Dreamcast, que tengo las manos, un poco húmedas, así que, como que no me funciona muy bien, toma las configuraciones, de los emuladores, entonces, si ustedes tienen, un emulador instalado, va a tomarlo acá, y va a funcionar, no es que, esto tenga su propio emulador, sino que esto funciona, como simplemente, un skin, encima del Android, entonces, todas las cosas, que pueden configurar, las pueden configurar, por separado, en el emulador, o metiéndose acá, en cada cosa, y, bueno, en Dreamcast, todo lo demás, corre bien, de lo que probé, de hecho, probé Marvel vs Capcom, probé Sonic Adventure, los juegos que están viendo acá, lo probé en Resident Evil, si no me falle la memoria, porque, sabía que no iba a correr, completamente bien, de hecho, lo voy a dejar corriendo ahora, para ver si corre, para no entrar, pero, creo que fue una experiencia, bien agradable, tengo que decirlo, fue bastante agradable, jugar Dreamcast acá, y, para los juegos de pelea, esta cruceta, me encantó, porque, de nuevo, es como la de Playstation Vita, y la de Playstation Vita, para juegos de pelea, es, excelente, es una de las cruceras, que más me ha gustado, incluso, de los controles normales, no solamente, de portátiles, ahora, pasado de eso, pasado de los 64 hits, como de esa era, no se esperen mucho, les digo, no se esperen mucho, porque, probé un par de juegos, eso es lo otro, que tienen que configurar, igual, el orden de los botones acá, a mí se me olvidó hacerlo, pero, a ver, consolas más complicadas, no te sé, Gamecube, corre más o menos, algunos juegos corren bien, otros no corren tan bien, yo diría que, un porcentaje de la librería, de Gamecube, corre acá, no tantos, PlayStation 2, no, les digo inmediatamente, no, yo creo que ya no pueden hacer funcionar, uno que otro juego, optimizando muchísimo, probablemente puedan hacer funcionar, uno que otro juego, pero, o sea, los juegos que probé yo, en PlayStation 2, que fueron el, el de Gamecube, 40 frames, era, jugable, pero jugable, de una forma, no muy agradable, que digamos, la verdad, y también probé el, Cruising, no, el Outrun, Cruising to Coast, creo que se llama, ya ni siquiera me acuerdo, y, la verdad es que, también andaba bastante lento, no, no recomendaría jugarlo, en esto, pero tengo claro, que hay juegos que son como más, bueno, menos pesados, en realidad, que sí funcionan, y no tengo idea, cómo equipar esto, ahí sí, ahora podríamos ver, y podríamos ver, si realmente esto va a soportar, y por lo menos, la cinemática, la está reproduciendo, decentemente, la cinemática, está funcionando, ahora, como dije, en State on 2, yo he visto que hay gente, que ha hecho funcionar juegos, que ha configurado el, el, el emulador, que creo que se llama Ether SX, en un feo de la memoria, pero el problema de ese emulador, es que ya no tiene desarrollo, por el momento, así que lo que tenemos, es lo que vamos a obtener, así que, si el dispositivo, que están ocupando, no tiene la fuerza bruta, para hacer funcionar los juegos, no les van a funcionar, y este dispositivo, no tiene la fuerza bruta, para hacer funcionar, PlayStation 2, lo otro es Nintendo Wii, traté de hacer funcionar, algo simple, como el, New Super Mario Bros Wii, creo que se llama el de Wii, no un problema, funcionó, bien, se ve bastante pixelado, nada maravilloso, pero, funciona, y por la otra parte, traté de hacer funcionar, un Godzilla, creo que era el Godzilla Elite, olvídense, era un fotograma, de Godzilla, era una cosa, pero, horrenda, y estoy viendo, que esto corre, bastante bien, en el Resident Evil, o sea, igual se pegó, un bajón, bastante grande, pero, pero por lo menos, funciona, y para este juego, no, no creo que necesitemos, tan, torrentimiento, quiero ir a una zona, que está un poquitito más, me sigo equivocando, con los botones, pero, que el asunto, es que, no tenemos, la fuerza bruta, para hacer funcionar, cosas acá, y, en ese sentido, a eso me refería, al principio, de que tienen que, mantener, como sus expectativas, bajas, o como, relativos, a lo que pagaron, porque, realmente, esto no les va a funcionar, para hacer correr, todo, no absolutamente, todo, aunque ahora, que lo pienso, claro, por 150 dólares, no se puede pedir, mucho más, lo que también probé, que casi se me olvidó, mencionar, son juegos, de Android, como tal, y en eso, hice correr, Game Team Impact, yo creo que, bastantes van a estar, interesados, en Game Team Impact, y van a ver, que corre, relativamente bien, o sea, corre bastante bien, pero, si van a tener, que jugarlo, con resolución baja, no con tanto detalle, y eso es lo otro, van a tener que jugarlo, y acá van a verlo, en modo Extreme, porque esto tiene, tres modos de batería, y en modo Extreme, van a funcionar, algunas cosas, y para cosas más simples, pueden ocupar, no sé, el modo Performance, o el modo Balance, o sea, no tiene sentido, que jueguen, algo de 16 bits, en modo Extreme, porque les va a comer, la batería, ultra rápido, yo calculo, que, lo promedio, que le van a sacar a esto, en modo Balanceado, no sé, unas seis horas, más o menos, es lo que yo calculo, pero en modo Extreme, probablemente, le saquen un poco menos, y en modo Ultra, económico, le van a sacar un poco más, bueno, también influye, el frío, los parlantes, si tienen conectado Bluetooth, o no, porque tiene Bluetooth, creo que se le pueden conectar controles, también, yo no probé con ningún control, pero tengo entendido que sí, y el TV Out, también, les va a comer, un poco de batería, por lo que tengo entendido, y hablando del TV Out, bueno, pudieron ver, en pantalla, varios metajes, de las cosas que capturé, y, el problema que le encuentro al TV Out, una es que es 720p, como hay gente, y, la otra es que, tiene como un tinto, un poco amarilloso, que no se ve en esta pantalla, o sea, si yo me salgo acá, y ustedes ven esta pantalla acá, ven que el blanco es blanco, y se ve blanco en el visor de acá, yo creo que se va a ver blanco, en el visor de esto, o sea, en el video, en realidad, pero si ven, el metraje que yo tomé, del TV Out, se ve amarilloso, entonces, no es completamente preciso, el color, como que, tiene un problema, el TV Out de color, eso, claro, lo pueden manejar, y de hecho, creo que incluso, se puede configurar acá, como, las tonalidades, de colores que salen, pero, no se ve del todo, maravilloso a mi gusto, me gustaría que hubiera sido, un poco más preciso el color, especialmente, porque pretendía ocupar esto, mayormente por TV Out, ya, les voy a explicar, por qué, por qué no me voy a quedar, con esta también, pero, la otra cosa, que no me gustó, de acá, y después les voy a dar, como un repaso, de los pros y contras, porque como estamos hablando, del TV Out, y está asociado al TV Out, mejor se lo explico, inmediatamente, es que, lamentablemente, el volumen, también está asociado al TV Out, entonces, van a tener que, por ejemplo, si está muy bajo, van a tener que subirle, a la consola, y a lo mejor, lo están ocupando, por controles Bluetooth, y van a tener que pararse, a subir el volumen, nivelado, son cosas mínimas, pero son cosas, de las que me di cuenta, no sé, en un par de horas, de ocupar esto, entonces, tenía que mencionarlo, lo otro, antes que se me olvide, fue que mencioné, el guía intinante, y si está, un video súper disperso, porque, tengo súper poco tiempo, para hacer esto, pero creí que a alguien, le podía servir, esto, es que, esto también tiene, un binder, ya, tiene este binder acá, y el binder funciona, súper bien, sirve para hacer que, en vez de, no sé, de ocupar los botones, desemule los toques de pantalla, para los juegos que no tienen, como soporte para botones, para Game Team Impact, por ejemplo, el binder funciona, súper bien, y es impecable, al final, a mí, personalmente, no me gusta Game Team Impact, porque me carga, porque me carga, estar jugando con, con las manos, pero, con los dedos en realidad, pero la verdad es que, con los controles, es como un acto, en el RPG, bastante disfrutable, me sorprendió, de hecho, con una de estas, probablemente, terminaría, haciéndome adicto, al Game Team Impact, Dios santo, misericordioso, pero bueno, esas son las cosas, que creo que, puedo decirles de esto, porque, en general, es una buena consola, por el precio, y, ese es mi veredicto de esto, es una buena consola, por el precio, pero, como dije antes, tiene pros y contras, vamos a ver los pros, así como una lista rápida, como parece, una recopilación, de lo que ya hablamos, pros, los controles son excelentes, los análogos, punto medio, les daría como, un nulo, pero no son malos, de hecho, si han ocupado, Nintendo Switch, van a sentirse como en casa, porque son el mismo tipo de análogos, los botones son buenos, son responsivos, los botones de arriba igual, los objetivos son cómodos, la consola en general, es cómoda, es mucho más cómoda, que las consolas, que son como cuadraditas, de Aliexpress, es mucho más cómoda, la pantalla es bastante buena, de hecho, me gustó muchísimo la pantalla, creo que me gusta más, que la pantalla de mi, de mi Switch OLED, o por lo menos, me gusta más, que la pantalla de una Switch normal, la encuentro como más brillante, más bonita, y todo, se ve mejor, y de estos los juegos acá, se ven mucho mejor, que en el T-Out, eso lo digo, de inmediato, lo otro que, 6 horas de batería, 6-7 horas de batería, me parece adecuado, para un dispositivo como este, los parlantes son buenos, tiene T-Out, que no todo este tipo de consolas tiene, y para jugar retro, y es maravilloso que tenga T-Out, para jugar juegos tipo Gainting, maravilloso que tenga T-Out, o sea, lo conectan a una tele, y con un control, que están a lo lejos, maravilloso, tiene soporte de tarjeta SD, y mantiene, y mantiene el almacenaje separado, del SD, y de lo interno, que eso a mí, también me parece bastante bueno, lo otro, si se dieron cuenta, que la pantalla también, se gira normalmente, como un celular, también me parece bien, lo otro, tiene audífonos, excelente, excelente, porque ya casi nada, tiene salida por audífonos, como que, está en, no sé, como los dinosaurios, no sé, y ahora, eso es lo bueno, eso es lo que me parece bueno, ah, y el precio, el precio me parece excelente, para esto, especialmente ahora, que está bajando un poco, ahora, que no me parece tan bueno, los análogos, lamento, que no sean Hall Effect, y que no sean un poquito más altos, como los de la retroalimentación, a la retroalimentación, porque en la retroalimentación, la retroalimentación, que es una versión como avanzada, del modelo anterior de este, lo sacaron después que esta, y recién ahí, metieron los, lo, ¿cómo se llama esto?, los, los analogos Hall, y los analogos Hall, si bien, es, a ver, es que harta gente me va a querer golpear, pero, es mentira, que los analogos Hall, no sufren de drift, es mentira, se los digo, yo visto, muchos analogos Hall, con drift, es mentira, es menos posible, que sufran drift, pero lo sufran, pero, ¿cuál es la gracia, de los de la 2S?, que, los de la 2S, los analogos, son un poquito más altos, entonces, son más cómodos, para mí, eso es más importante, a que sean, no sé, magnéticos, en vez de plásticos, como funciona, como funciona en esto, con unos sensores, todo es tanta, es muy tanta, el mecanismo de los, de los analogos, antiguos, es muy tanta, algún día, les voy a mostrar uno, si quiera, pero, eso para mí, es un contra, ahora, no me quejo, porque en realidad, como la, la forma de la 2S, no me gusta, porque es muy poco ergonómica, es tal menos ergonómica, pero claro, estamos hablando de los contras, no de los pro, otro contra, como les dije, para mí, es el TV-OUT, que el TV-OUT, está ahí, funciona, cumple su propósito, pero tiene problemas, del volumen, y de los colores, los dos son solucionables, pero, es una molestia pequeña, ahora, también está el problema, que el conector de esto, es un, micro HDMI, de hecho, creo que tengo uno por acá, que es una, pueden ocupar un adaptador, un cable, esto, que no son difíciles de conseguir, la verdad, lo pueden encontrar, y son súper baratos, no valen más de un par de dólares, o en Chile, como unos 2.000 pesos, 3.000 pesos, pero, el problema es que, me parece un puerto muy frágil, o sea, hubiera preferido mil veces, que hubieran ocupado, la versión anterior, que era mini, este me hizo, me falla la memoria, que era un poquitito más grande, porque, este puerto, no me da confianza, yo creo que lo voy a conectar, un par de veces, y después, me voy a quedar con el puerto en la mano, el otro contra, que creo que tiene esto, es que si se calienta un poco, cuando está en modo extreme, por mucho tiempo, y ya lo he comprobado, y me da la impresión, de que cuando se calienta mucho, sufre un poco de CPU total, o sea, como que, no rinde tan bien, por lo mismo, no recomiendo cargarla, cargarla, al mismo tiempo, que están jugando, y especialmente en modo extreme, porque, se calienta más todavía, y el último problema, que encuentro que tiene esto, la verdad, es que, es que no sé, qué tan rápida sea la carga, me da la impresión, que es como carga rápida, pero como carga rápida, de celular económico, que bueno, eso es lo que es esto, en realidad, no nos engañamos, pero, no carga tan rápido, como por ejemplo, no sé, carga rápida, de Motorola, o de Samsung, noto que se demora, un par de horas, en obtener la carga, por lo menos, no sé, una hora y algo, en cargar completamente, igual la batería, es bastante grande, pero, no me parece, carga rápida, para los estándares, de hoy por hoy, igual es una queja, un poco tonta, pueden ocuparlo, conectado a la corriente, y conectado, para la HDMI, y todo, pero como dije antes, se juegan cosas muy complicadas, si se calienta mucho, el dispositivo, puede que tengan un poco, de throttle, y eso haría que rinda, un poco menos, entonces, eso como que tienen, que irlo manejando, y el otro contra, que creo que es el contra, más grande, que ya tira a mucha gente, para atrás, es que, la verdad, es un poco complicado, de configurar inicialmente, y, no lo digo, porque, o sea, yo sea, como muy bruto, para estas cosas, de hecho, ¿cómo lo digo? a ver, ¿cómo lo digo? sin sonar arrogante, una de mis carreras, es, asociar, a la informática, y a la computación, y la reparación, de, implementos electrónicos, y, trabajé, muchos años, en eso, sí, creo que suene, más arrogante, que, que si no hubiera dicho nada, pero, la cosa es que, se ocupan estas cosas, y me parece, que para una persona, común y corriente, que, no sé, solamente se puede ocupar, un celular, o algo del estilo, esto puede ser, un poco molesto, al principio, hay tutoriales, hay formas, de hacerlo funcionar, pero, sí, a bastantes, les va a parecer, un poco molesto, configurarlo, si ese es el caso, bueno, hay lugares donde lo venden, con juegos precargados, y eso vendría todo configurado, pero, encontrar esta, al menos, con juegos precargados, es un poquitito, más complicado, que, que no sé, que encontrar una Ambernic, por ejemplo, o una Millo, con juegos precargados, pero, igual lo encuentran, o sea, si buscan en Aliexpress, igual lo encuentran, en Aliexpress, hay de todo, sí, ahora que lo pienso ahí, y eso serían, más bien, mis contras de esto, que, no son tantos, si ponemos en perspectiva, y con esto, ya vamos finalizando el video, que, esto vale 150 dólares, y probablemente, lo puedan encontrar, en un poco menos, más adelante, porque, cada cierto tiempo, Retweet, saca nuevas versiones, de hecho, creo que ya estaban anunciando, una versión 4, y una versión 4 Plus, que tiene, chipset Dimensity, creo que se llaman, que son de MediaTek, Dimension, Dimensity, no tengo idea, lo voy a escribir abajo, que, en el fondo, darían mejor rendimiento, yo creo que, permitirían, que, se jugaran juegos, como de Playstation 2, y de Wii, y de consolas, por ese estilo, un poco mejor, porque ya, eso se acerca, más como al territorio, no sé, de la Aya, Neolite, o de consolas, que, tiene como, tope de gama, de Android, ya después, nos tiramos a las consolas, que son prácticamente, PC consolizados, pero, eso es un bracket, de precios, completamente distinto, así que bueno, recomiendo esto, por el precio, si quieren encontrar, una de estas, como para jugar, juegos retro, sabiendo que, van a poder jugar, como de Dreamcast, para abajo, y todo lo demás, arriba de eso, es como un bonus, si la recomiendo, porque como dije, es bastante cómoda, y la pantalla es buena, el Tee Out, es bueno, y una vez que está configurada, es llegar, tomar y jugar, y esto es muy cómodo, o sea, es muy cómodo, es mucho más cómodo, que, que estar jugando así, con los de O, o que estar jugando, con un rectángulo, así, lo que sí, para gente que tenga manos, muy grandes, quizás le va a parecer, un poco pequeña, eso lo tengo claro, porque en perspectiva, que esto es la rápida, en perspectiva, esto es un control de, de Nintendo Switch, o sea, los non, no, los non-tops eran de Wizard, sí, los Joy-Cons, perdón, puesto en el grip, y si se dan cuenta, los botones, son como el mismo tamaño, los análogos, son como, del mismo tamaño, porque estos son exactamente, los mismos, y sí, vi un desarme, y son los mismos, de hecho, y la cruceta, nomás queda, es más cómoda, y que está, en otro tipo de layout, ahora, lo que sí, le voy a decir, antes de finalizar, es que sí, les molestan, los análogos, Retroid, también tiene un kit, para poder cambiarlos, por análogos, hall, como los de, la Retroid 2S, que son un poquito, más altos, y son más cómodos, esta es opción, pero igual, es más gasto, y los otros, que también tienen un grip, que sirve para, ponérselo, tipo carcasa, que hace, que quede como, si tuviera estos bordes, así como, un poco más ergonómico, así que también, están esas opciones, lo otro que viene, con un constructor de pantalla, que yo puse horriblemente, por eso la pantalla, se ve media extraña, en la parte de arriba, pero, honestamente, sí recomiendo esto, bueno, esto no, o sea, a su casa, sí la recomiendo, obvio, waifu eterna, pero, la verdad, sí recomiendo esta consola, me parece, bien hecha, me parece que, la batería se me va a acabar, así que, eso es un buen momento, voy a ir acabando este, pero sí, buena consola, me agradó tenerla, voy a comprar otra después, y el único, motivo, por el que la estoy vendiendo, y por eso, ya no la voy a tener después, es porque necesito, una maldita tarjeta de video nueva, o no voy a poder, seguir subiendo videos, así que, se va por el momento, y va a volver, probablemente, vuelva una reto 4, voy a aprovechar, de cambiarme a la 4, cuando salga la 4, y así vamos a tener, otro video más para el canal, así que bueno, si quieren dejarme, preguntas de esto, no sé, o quejas, o lo que sea, pueden dejarla en la caja de comentarios, espero que alguien le haya servido este video, y sin más que decir, espero que estén muy bien, será hasta un próximo video, adiós, y me llevo esto, para ir a envolverlo, me da pena que se vaya la verna, pero bueno, así es la vida, adiós. ¡Gracias!